Vive tus fiestas patrias en Tula Hidalgo 2017, nos vestimos de colores gracias a los que nos dieron patria y libertad, y lo festejamos con grandes eventos musicales del 13 al 17 de septiembre, se presenta Bronco, Pablo Montero, Ray Mix, Espinosa Paz, Los Yaira, en Tula Hidalgo la fiesta, la hacemos todos, te esperamos.